¡A la carga! Bueno, voy a abrir la cerveza y va por vosotros. Vale, os voy a intentar convencer que hacer cerveza en casa es guay, ¿vale? Y lo voy a intentar hacer de dos maneras. Vais a ver que la cerveza hecha en casa es cerveza artesanal, ¿vale? Y esto es guay, os lo voy a contar ahora. Y también vais a ver lo fácil que es hacerla en casa, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, primero de todo, la gran pregunta, ¿no? ¿Os gusta la cerveza? Pero César, la cerveza, ¿eh? No me refiero a la tirolesa. ¿Vale? Pues malas noticias. La cerveza que nosotros tomamos y estamos acostumbrados a tomar aquí en el Mediterráneo es una cerveza muy distinta a la cerveza, digamos que tradicional, ¿vale? Tenemos muy buen paladar para la cerveza, digamos que para el vino, que es la otra gran fermentada. Y en cambio la cerveza la dejamos para el aperitivo y para refrescarnos. Y esto lo que sucede es que los industriales lo saben y cada vez ponen más agua y menos cerveza, ¿no? Y así, bueno, los alemanes llaman a lo que nosotros tomamos aquí las cervezas canoa, ¿no? Que son muy parecidas y siempre están muy cerquita del agua, ¿vale? Pues os voy a dar cuatro claves para que disfrutéis de cerveza artesanal. Mira, la cerveza artesanal sabe muchísimo más, es 100% cerveza. Tiene un gas que es natural y entra muy bien y sale también muy bien. No tiene conservantes y sobre todo una coña que es que no da resaca. Como no hace alcohol que se llama fuser, pues es el alcohol precisamente que te da la resaca, ¿no? Entonces, bueno, hacer cerveza artesanal es genial, ¿vale? Pero encima es fácil, es fácil, ¿vale? Es muy fácil. Lo que ocurre es que lo difícil es deshacer el empastre, ¿no? Que sucede en casa, pero esto ya lo probaréis. Bueno, es muy fácil porque tiene cuatro ingredientes. Tenéis el agua, la cebada, el lúpulo, la levadura e incluso le podéis introducir hasta trigo para darle un poquito de espuma, ¿vale? Y, bueno, hay un montón de kits en internet, podéis haceros con ellos. Yo os recomiendo que os compréis un kit entre 100 euros y 150. Y, bueno, son cuatro herramientas las que se utilizan. Y os recomiendo que os compréis el kit de todo grano, ¿vale? La cerveza se hace tan fácil como cuatro pasos. Ahora iremos detallándonos, ¿no? Incluso hay un quinto paso que es la esterilización de todos los equipos, ¿vale? Esto no os lo olvidéis. El primer paso es el macerado, ¿vale? En el macerado ya puedes empezar a introducir tu toquecito de cervecero casero y puedes empezar a pensar en colores de la cerveza, en la densidad, si la quieres poner un poquito más amarga, etc. Y es aquí, en el macerado, cuando juntas todos estos ingredientes, le haces una infusión y consigues un mosto dulzón que es el que luego llevas al segundo gran paso, ¿no? Que es el, digamos que el paso de la cocción, ¿vale? En la cocción es donde casi, casi los maestros de verdad es donde ponen su toque. Es cuando la cerveza empieza a ser mucho más elegante y esbelta, ¿no? Es cuando el lúpulo, que es el gran protagonista de la cerveza, así, con toque y con clase, empieza a hacer, pues, a darle amargor, a darle los toques de aroma, a darle sabor y en los 90 minutos que dura la cocción, cada maestro, pues, le va introduciendo su toquecito. Aquí, en la terrieta, por ejemplo, ahora nos da por ponerle miel, por ponerle romero, ponerle aromas de naranja y tal. Entonces, cada uno, pues, podéis hacer un poco vuestra cerveza apropiada. Después de hacer la cocción, enfriamos rápidamente y nos llevamos la cerveza a una temperatura suficientemente adecuada para echarle la levadura, ¿vale? La levadura, como es un ser vivo, pues, bueno, es importante que lo introduzcamos cuando la cerveza tiene una temperatura baja. A esa temperatura, encima, pues, ya le podéis empezar a hacer mediciones, como, por ejemplo, la cantidad de azuquita o mosto que ha quedado en el líquido, ¿vale? Esto os va a dar el grado de alcohol cuando madure la cerveza. Le añadís la levadura, cerráis la tapa del fermentador y, digamos que empieza el tercer proceso, que es el fermentado. El fermentado dura aproximadamente seis días y durante esos seis días, pues, suceden cosas ahí en el cubo, incluso suena, ¿no? Para los que lo tengamos en casa, empieza aquello a respirar y te acojonas y dices, esto va a explotar o cosas por el estilo. Pero no, al final de los seis días tienes una cerveza que está verde y ya puedes empezar a pensar en embotellar. Y tienes que conseguir botellas, pues, de... Bueno, pues, botellas más o menos gruesas de estas no retornables que, bueno, ya puedes empezar a pensar en botella de litro, botella de tercio. Incluso hay en Internet un montón de sitios para hacer tu propia etiqueta, ¿vale? Y, bueno, simplemente esto, porque se me pasa el tiempo. Ya sabéis, si queréis ser cerveceros caseros, os he dado cuatro reglas y una regla mnemotécnica de cuatro ingredientes, cuatro cacharros, cuatro pasos. Y, bueno, si queréis vivir la cerveza desde dentro, pues, genial. Y, bueno, si queréis ver tu pregunta.